Grupo Cero, Televisión Escribir hasta romperme las manos escribiendo Hola, hola, hola Hola, muy buenas Hola, buenas tardes Buenas tardes ¿Dónde estamos? Estamos en el espacio de Poetas despiertos en acción He jugado de más He jugado de más Quiero confesarme Delante de la gente Y mi familia también He jugado de todo Y todo lo perdí Le prometí a mi mujer serle fiel Hasta la muerte Una noche, bien recuerdo Jugando en el casino Llegó la suerte Y me dijo Si pudieras desligarte De tanto compromiso Y amarme con locura Yo suerte te daré Y para darme ánimo Me dijo Me dijo Juega al nueve Y yo no le creía Cuando el nueve salió Tuve ganas de amarla Amarla hasta la muerte Pero dije con rabia Soy fiel a mi mujer La suerte La suerte Abandonada por mis juicios morales Besó mi frente Y dijo Serás un perdedor Si pudieras desligarte De tanto compromiso Y amarme con locura Yo suerte Te daré Grupo cero Explica Divide Simplifica Y ama la libertad De pronto Entró la libertad La libertad No tiene nombres No tiene estatuas Ni parientes La libertad Es feroz La libertad Es delicada La libertad Es simplemente La libertad Desde el centro neurálgico De la Moncloa Poetas despiertos En acción Muy bien Y ahora Lo que traiciona Más allá del amor Es siempre Traición Anticipando la realidad En una sociedad justa El trabajo Es un don Una realidad Es también Lo que no se puede pensar El desorden A mi alrededor Es mi cárcel No un triunfo Del alma Sobre el cuerpo O viceversa Sino algo Que nos ponga Fuera de esa dialéctica Algo que Naciendo en las entrañas Se haga canción Sin dejar de ser sangre Pasión enamorada Una canción Sin la cual Sea imposible vivir Estoy enamorado De la poesía Vivo enamorado De la pintura Vivo enamorado De toda mujer De aquí A que me sienta Engañado Pasarán más De doscientos años No me lo digas Así Gritaba ella Desesperada No quiero saberlo Quiero morir Sin darme cuenta De nada Ve Ve a trabajar Yo sentía Como un alivio Que ella Por fin Me permitiera Ir a trabajar Un atleta del verbo No tiene por qué Ser débil Estoy envejeciendo Me doy cuenta El amor No me dura El odio No me dura Algo en mí Se ha hecho Sabio Sin saber Alguno Alguien Vendrá a proponerme Grandes ventajas Y yo Ya tendré Esas ventajas En observación Permanente De los brillos Del otro No queda Tiempo Para nada Hoy He venido A verlo Porque me siento Una calandria Un ave Portadora De cantos Inmedibles Soy el costado De la vida Que sangra Casi siempre Una herida Doctor Al borde De todas Las palabras Nadie Sangrará En mis historias Porque la sangre Ya estará Seca Y cuando Se recuerden Mis amores Ya no habrá Amor En lo que Se refiere A las verdades Elementales Del exilio Ya nada Me queda Por decir Se sufre Y eso Es casi Todo Algo Se aprende Pero eso Es casi Nada Averiguando 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 El sentido La vida No se puede Tener Solo Se puede Vivir Era inteligente En cosas Que no era Hábil Y era muy Hábil En cosas Que no era Inteligente Era un Macho Total Un hombre Débil Las urgencias Son una cosa Del estado La medicina De lo único Que se tendría Que ocupar Es de prevenir Las enfermedades Es decir Que las enfermedades No lleguen A serlo Les habló El amigo Invisible Muy bien ¿De qué libro Ha leído? Del libro Aforismos Y decires 1958 2008 De Miguel Oscar Menas Bien Y ahora Cortina musical Un poema Norma Norma Una poética Bueno Extraí Unas clases Que editó El doctor Menasa Sobre la Histeria Que integran El libro Freud Lacan Hablados 4 Son clases Sobre la Histeria Y de ahí Un pasaje Que dice Me preguntan Si antes Del siglo XIX Había Histeria Bueno En el siglo Ese es el siglo De la enfermedad De moda Ahí era La histeria Y entre otras cosas Es muy interesante Su pregunta Porque a mi entender Las enfermedades Se producen Por el proceder Psíquico Pero el proceder Psíquico Procede Según El ambiente Por ejemplo Hoy día El desmayarse Te llevan Al hospital Porque nadie Aguanta Que te desmayes Sin embargo En 1900 No se podía Desmayar La servidumbre Como en Grecia Antigua Donde los esclavos No podían Tener relaciones Homosexuales En 1900 La servidumbre No podía Desmayarse Pero quedaba Muy bien Que la señora De la casa Se desmayara O la señorita En brazos De aquel Que fuera Con el tiempo A ser Su novio Su amante Su marido Era delicado Ser histérica En la mujer Era bien visto En el ambiente Intelectual Y jurídico Y político Entonces No es que estaba Lleno de histéricas En 1900 Porque yo le puedo Demostrar Como ahora También está Lleno de histéricas Sino que la histeria Se fue modernizando Como todas las enfermedades Por ejemplo La sífilis Que hace unos años Mataba Ahora la verdad Es que se cura Con una inyección De penicilina Una de mayores unidades Porque el vacilo Se ha modernizado Es decir Se ha habituado Al medicamento Ahora es con mayor cantidad De penicilina Pero sigue siendo Una inyección De penicilina No deja De ser sífilis Que si no la trato Producirá El goma Sifilítico Y la parálisis General Progresiva Con la histeria Ocurre lo mismo La histeria Está más sofisticada Ya nadie Se desmaya Pero toda mujer Una vez por semana Tiene un intento De desmayarse Baja presión Baja presión Cuando está acostada Y se levanta Rápidamente Siente como un vaído Cuando recibe Una noticia Demasiado fea Siente como Que se le mueve El piso Cuando recibe Una noticia Demasiado agradable Siento como Que se marea Es decir Nadie se desmaya Pero todos Padecemos De sustitutos Modernos De aquel desmayo Hoy hay un agotamiento Nervioso No hay desmayo Pero el agotamiento Nervioso Es una cosa de moda Todo el mundo Puede estar Agotado Por los nervios Esa es la forma De la histeria El cansancio Matinal El estrés En tanto repercute En un estado De desgadez Y de cansancio No desmayo De golpe Un desmayo Prolongado Es el actual La enfermedad Histérica Actual Es un desmayo Prolongado Que dura Toda la vida Porque como Nadie se da cuenta Que es un desmayo Es un desgano Un desgano Para hacer el amor Un desgano Para ir a trabajar Un desgano Para cuidar A los hijos Un desgano Para inscribirse Socialmente En la política Quiero decir Que el pasotismo Lo inventó La mujer Moderna Junto con La revolución Inventaron El pasotismo En forma De histeria En forma De desgano En última instancia El pasotismo No es nada más Que un montón De gente Semidefinida Semiconvertida En el sentido De la conversión En tanto Los músculos No responden No tienen El tono muscular Apropiado Los penes No se paran Las vaginas No se abren No hay lubricación Hay un desgano General Del organismo No se produce La saliva Conveniente Para el alimento No funcionan Las glándulas De Bartolini Por lo tanto No hay lubricación Del aparato genital No funcionan No funcionan Los conectores Del aparato genital Y el sistema nervioso Por lo tanto Se estimula El sistema genital Pero no manda La orden Al sistema nervioso Por lo tanto No hay reacción Del sistema genital A pesar De la De la Estimulación No se progresa En el trabajo Porque las ambiciones Son mayores Que la capacidad De trabajo Por lo tanto Hay enfermedad Psicosomática Común No hay desmayo Pero estamos Invadidos Por las enfermedades Psicosomáticas En algunos casos Graves Como el SIDA El cáncer Que son Enfermedades Psicosomáticas Es decir Emparentadas Con las formaciones Histéricas De principios De siglo Con el aprendizaje No solo De los psiquiatras Sino del aprendizaje De la enfermedad La enfermedad Aprende A defenderse A defenderse Contra Lo que le ataca Por eso Los medicamentos Van cambiando Porque no solo Se acostumbra El organismo Sino Que el organismo De la bacteria Se habitúa A aquello Que lo ataca Se hace fuerte Contra el antibiótico Contra el remedio Que le dan La enfermedad psíquica También se robustece Bueno Hasta aquí Si les interesó El libro Es Freud Lacan Hablados Número 4 Interesantísimo Muy interesante Muy bien Y recordáis Que estábamos Con el profesional Diálogos Y seguimos Por supuesto Porque esto Nos enseña mucho A aprender a conversar Y estamos en el diálogo 86 6 años En la escuela primaria No me peguen los deditos Que quiero ser escritor Silencio profundo No te iba a pegar Me acerqué Para averiguar Por qué pensaste Que los compañeros Copian de tu cuaderno Las lecciones Los exámenes Yo puedo explicarle Pero es desagradable Ellos Como soy generoso Trabajan para mí Viven para mí ¿Eres un demonio O eres un niño inteligente? Ninguna de las dos cosas Señorita Soy un escritor Ya se lo dije La señorita Tomó al niño De una de sus orejas Y lo puso Contra la pared Ahí te quedas Pero ¿Quién te has creído Que eres? El niño Lleno de odio Miró las espaldas De la maestra Y esta cayó Al suelo Fulminada Tal vez muerta Los compañeritos Aplaudieron Y gritaron ¡Eres un genio! Cuando seas grande Te darán el premio Nobel Ya verás Diálogo 86 24 años Abandono el análisis Porque al comentarle Al analista Que quería retomar medicina Y que si bien El trabajo en computación Me daba el dinero Que necesitaba Que yo prefería A pesar de tener Algunas obligaciones Económicas Retomar medicina Y ser un escritor El tipo se volvió Literalmente loco Y me dijo Que yo no debía Hacer eso ¿Y mi mujer? ¿Y mis hijos? ¿Y cómo pensaba Pagar mi psicoanálisis? Yo lo vi muy nervioso Y no le contesté Lo que me preguntaba Pero le dije Mi padre Me dijo Que hay muchos poetas En su familia Pero médicos No hay ninguno Hijo ¿Me puede hacer el favor De estudiar medicina? Y la verdad Ya es grande Hijo Basta de poesía Mira viejo A mí estudiarme Y yo estoy de acuerdo Y yo estoy de acuerdo Con usted ¿Y ahora de que te ríes viejo? De nada hijo De nada Vamos papá Me hacen gracia Sus maneras Médico para papá Y poeta para mamá Usted es un genio hijo Cuando sea más grande Le darán El premio Nobel Vamos papá Déjate de joder Si no tengo Ni máquina de escribir Mi padre se acercó Me dio un beso En la cabeza Y me dijo Usted comienza A estudiar medicina Mañana mismo Y yo le regalo Mañana mismo Una máquina De escribir Diálogo 91 Francisco Y Mariano Es decir Paco y María Se miran De una manera Intensa En ese momento Pasan cerca de ellos Dos mujeres hermosas Con faldas cortas Y muy ajustadas Y blusas al viento Francisco Qué mujeres Qué bien puestas ¿Te gustaron? Mariano No eran feas ¿No? Francisco ¿Y ahora qué te pasa? No eran feas Pero ¿Te gustaron? Mariano Me pasa Que las mujeres No me gustan a mí Francisco Me gustan los hombres Francisco Que solo te gustan Los hombres Es cosa de no creer Solo te gustan Los hombres Mariano También me gustan Las tardes de primavera Los libros En general De poesía Francisco Sí, sí Entiendo Pero las mujeres No te gustan Un silencio fuerte Mariano ¿No estarás pensando Que las mujeres No me gustan Por algún problema No resuelto De mi madre? Con mi madre Francisco Eso lo dijiste tú Pero de cualquier manera Quiero que sepas Que todos los varones Tuvimos algún problema Con mamá Mariano Ella Me separó De mi padre Y luego Me abandonó Francisco Con hombres Buscabas a tu padre Y las mujeres Son todas iguales A tu madre Es mejor Negar su existencia No Mariano 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 se queda Con lo que dijo Francisco Inmóvil Francisco Yéndose Tomó cariñosamente De los hombros A Mariano Y le dijo Francisco No te preocupes Yo tampoco Tuve padre Y mi madre Murió en el parto El día De mi nacimiento Diálogo 92 Todos Hemos pensado Que tal vez Éramos los mejores Los más agraciados Por la cultura divina Escuche mi instructor Si es divina No puede ser cultura Si es cultura No puede ser divina ¿Cuáles son sus intenciones? ¿No deseará enseñarnos algo? Mire joven La única ilusión Que tengo Es enseñarles A los jóvenes Cómo estudiar Cómo vivir Cómo hacer el amor Cómo trabajar A su pareja Cómo invertir Cuánto invertir Dónde debía De comprar su casa Algunos les dicen ¿Con quién se tienen que casar? ¿Y cuántos hijos Pueden tener? Uno termina entregando Su alma Por esa comodidad Ese confort Que nunca es tanto Para sostenerlos Debe trabajar Como mínimo Ocho horas diarias Siete días A la semana Y así va pasando La vida Hoy estamos Y mañana No estamos Mire joven Algo de dinero Siempre se necesita ¿Vio? ¿Eso quiere decir Que todo hombre Tiene su precio? ¿Los hombres Las mujeres Se pueden cambiar Por dinero? Sí joven Usted también Tiene un precio Si el precio Fuera muy alto Usted cambiaría Su vida Su manera de ser ¿De cuánto dinero Está hablando? ¿Quiere saber La cifra total O lo que recibirá Todos los meses? Sí Prefiero saber Cuánto dinero Tendré por mes Y por cuántos años ¿Me entiendes? Mire joven ¿Por qué no se sienta En ese sillón? Puede encender Un canuto Para tranquilizarse Vuelva el sábado Y terminamos La conversación Esperé Señor Dí tres caladas Y me siento tranquilo Le daremos Dos mil euros Todos los días De la semana Para gasto De representación Y una que otra Diversión No creí nada Pero igual pregunte ¿Y por mes ¿Cuánto? En el año De prueba Sesenta mil Por mes No tengo argumentos Pero no me lo creo No tiene por qué creer No hay nada material Entre nosotros Y todo lo que estamos hablando A la palabra Se la lleva el viento ¿Quieres decir Que tiene que ser Por escrito Lo que pactamos? Algo está comprendiendo Joven Usted redacta El contrato Y yo lo firmo Bueno Para que sea válido El contrato Tengo que firmar Yo también Y además Cada uno De nosotros Dos Tiene que venir Acompañado De un testigo ¿Para qué? ¿Para supervisar La operación? Esto es un trabajo Usted hace lo que yo le pido Y yo le doy Dos mil euros Diarios Y al fin de mes Sesenta mil euros Me da una especie De miedo Porque pienso Que por tanto dinero ¿Qué me pedirá Que haga? ¿De qué tendré Que trabajar? Tranquilo Eso lo vemos El lunes Ahora le doy seis mil euros Para viernes Sábado Y domingo Hasta el lunes Señor Quiero darle las gracias Hasta el lunes Joven Lo estaré esperando Quiero darle las gracias Todavía no hemos firmado Ningún contrato Pero usted está seguro De que lo firmaremos Por eso me adelantó Seis mil euros Sin duda Piensa usted Con inteligencia Usted necesita trabajo Y yo le necesito a usted Usted me sorprende A cada instante Sí puede ser Siempre quise tener Un hijo como usted ¿Qué está diciendo? Que mi hijo y usted Nacieron el mismo día Del mismo mes Del mismo año Mi hijo está muerto De vivir tendría La misma edad que usted Pero Pero ¿De qué tengo que trabajar? Eso Eso lo hablamos El lunes Del libro El profesional Diálogos De Miguel Oscar Menaza A vuestra disposición Para comprarlo Y disfrutarlo Y aprender de él En la editorial Grupo Cero Punto com Editorial Grupo Cero Punto com Muy bien Laura Sí Yo traigo un poema Del libro Al sur de Europa De Miguel Oscar Menaza Que se llama Arráncame la vista Amada Arráncame la vista Amada Le dije sin mirarla Y ella Acostumbrada a mis palabras Bajó el telón Quedamos Al besarnos De este lado del mundo Sin ver lo que pasaba Sin mostrar Lo que hacíamos Devuélveme la vista Amada Le dije sin mirarla Y ella Acostumbrada a mis palabras Subió el telón Quedamos Quedamos Al besarnos De ese lado del mundo Lo vimos Y lo mostramos todo Mas todo Daba igual Déjame como estoy No toques mi delirio Algo te doy Amándote Y nadie Se da cuenta Algo me guardo Para mí Del amor Pero no siento nada No somos náufragos perdidos Aún no hemos partido Aún amada Nadie ha llegado al puerto Y al llegar No habrá barca esperándonos Solo la bruma De la orilla espera Sin novedad Sin mundo Volvernos a la página Ya fuimos ciegos Ya fuimos videntes Ya dimos de beber A quien no amaba el agua Nos sentamos a comer En la mesa De los añunadores Y una cama vacía De amor La llenamos De lágrimas Ya fuimos la luz Que no se enciende Aunque de golpe Aparezca la dino Ya fuimos los condenados De la tierra Y el dolor De quien nada Tiene para sí Somos Ahora Como los árboles Perennes Que una vez plantados No dejan de crecer Más allá De los soles Del viento De las lluvias Más allá De los tiempos Del amor De la muerte Bravo Bravo Del libro Los secretos De un psicoanarista 215 Sin culpa Sería grandioso Voy tras eso Anular Interpretar Desperazar El sentimiento De culpa Para alcanzar Algún límite De lo humano Que no sugiera Lo religioso O lo moral Vivir como yo Tengo ganas Es imposible O nunca he probado A mí me gustaría Que todo ocurriera Sin mi intervención A mí me gustaría Que todo Fuera plenitud Soy un loco Alguien Que no tiene En cuenta Que el mundo Decae 216 Cuando un grupo Psicoanalítico Se divide Para ponerse A favor Y en contra De un discurso Deja de ser Un conjunto De fragmentos Para transformarse En un grupo Dissociado Todavía No es un grupo De producción Pero ya no parece Los fenómenos De la masa En realidad A mi entender Lo que se elabora En el nombramiento De un maestro Es el canibalismo Y esta elaboración No es toda La civilización Que debe alcanzar Una comunidad Psicoanalítica Pero es Su comienzo 217 Las conversaciones Sobre el tema Sexual A mí Se me hacen Muy intelectuales No me digas ¿Tú prefieres Hacer No? No digo eso Pero hablar Del amor Como algo Que pasa En la cabeza No seas prosaica El amor Después delante Es una cosa espiritual Siempre con más contenidos De fantasías Y de palabras Que de hechos materiales El amor Querida Como dice Menaza Es el más profundo Hecho humano De la inteligencia Humana Si Coño Pero después de Freud El amor es basura Retazos infantiles Maltratados Huecos Insondables Carne picada Abierta Sin extensiones Así como el inconsciente Y al cine No vas nunca Te la pasas Todo el día Follando Follando no Pero no hay quien Porque no hay quien Aguante eso Pero esperando Todo el día Ese momento Sí 218 La predisposición En psicoanálisis Puede verse Como el deseo De los padres Fijación Como cristalización En la realidad Objetiva Sobre el propio Cuerpo del niño De los deseos Predisponentes El factor Desencarnante Sería todo acto O palabra Que sugiera Metafórica O metonímicamente Aquella escena Es decir Todo significante Que capture Desde ese futuro Aquel pasado Es decir Algo que dé Consistencia De escenificación A aquella bruma De dudosa Insistencia 219 Cuando un mecanismo No funciona La autorización Es ponerlo En funcionamiento Toda otra Intención Deja de ser Psicoanalítica Para transformarse En política Muy bien Muy bien De la editorial Grupo Cero Muy bien ¿Seguimos? ¿Queréis una canción? Apartado Educación sexual ¿Puedo? Claro Vamos a ver Que ahora es muy necesario Esto Protocolo Cuando te penetro Debes suspirar Es el protocolo No te lo digo más Yo soy Pepe Y por amor Hasta me casé con vos Desafiando mis ideas Y hasta el modo de vivir Después Te pusiste pálida Escapaste de la vida Y cuando yo te buscaba Vos Te hacías la dormida Ten cuidado Amada Que voy a descargar La excitación Que tengo Sobre tu masilar Ten cuidado Amada Que vas a naufragar Si no despiertas pronto Te voy a abandonar Y si me haces daño Te recompensaré Gozando en presencia En tu presencia Con tu amiga más fiel Yo soy Pepe Y por amor Hasta me casé con vos Desafiando mis ideas Y hasta el modo de vivir Por eso te pido hoy Una prueba de tu amor Que me lleve de la mano Hasta un carnaval cercano Y allí Nos comportaremos Como dos amantes bellos Tú Te levantas la falda Y yo sin más Te la meto ¡Ay! ¡Qué lindo es el carnaval! Tú mueves tus caderas Y yo me dejo llevar ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué lindo es el carnaval! Cuando te penetro Debes suspirar Es el protocolo No te lo digo más Muy bien Del libro Canciones 2003-2004 De Miguel Óscar Menaza A vuestra disposición En la editorial Grupo Cero Y además en la web de Menaza Ahí tenéis todas esas magníficas Canciones educativas Muy bien Del libro Política y Amor Que se va a presentar En el mes de febrero Señor Jesucristo Amado Señor Para que luego digan Que no somos cristianas 9 de diciembre de 2014 Esto también es una canción Es un villancito Vamos a cantar parece ¿No? Lo canto Son los encristianos Señor Jesucristo Amado Señor Hoy vengo a contarle La vida de mierda Que me hacen vivir No es vida Es nada Por eso amado Jesús Yo vengo a contarte Que el mundo llamado tierra Está muy mal gobernado Ya casi no hay Ni educación Ni cultura Y recortan la salud Para cortar nuestra vida Castigan a los honrados Y dan premio a los ladrones Señor Jesucristo Amado Señor Es tan grave lo que pasa Que yo estoy confundido Sin saber si debo pedirle Una ayuda o perdón Señor Jesucristo Amado Señor Hoy nace la vida Hoy nace el amor Pero también la protesta La protesta La protesta Nace hoy Señor Señor Fíjese Nosotros Esos de ahí abajo No comen comida Desde hace diez años Y aún mire más abajo Delgadez extrema Raquitismo feroz Muchas enfermedades Infecto contagiosas Y nadie las medica Nadie las cuida Morirán envueltos En sus propios excrementos Y alguno de ellos Se salva por milagro Y tiene algunos hijos Todos muy deformados Eso es el pueblo Dicen los poderosos Para que dar salud Educación y cultura Y yo le pregunto Señor Jesucristo Si eso que hacen No se llaman delitos Delitos muy graves Mi joven poeta Que ya pagarán En la tierra y en el cielo En la tierra y en el cielo Bravo Bravo Jesucristo Un poema Política y amor Lo que nunca te contaron ¿Está bien la dosis por hoy? ¿O necesitáis un chute más? Dale Laura Que tenía otro poema preparado Bueno Tengo una noche Noche 3.49 Vengo pesumbrado doctor El mundo se encuentra Como tantas otras veces Al borde De una crisis de valores Lo que necesito hoy Es que el sol Me mire francamente A los ojos Necesito hacerme amigo De algún perro De algún policía De dos o tres sirvientas Y así Iré dando una imagen De mí Un hombre adinerado Que escapa del ruido De las grandes ciudades Por eso vive en esa cueva Por eso vive en esa cueva Las luces Las drogas El rock Me volvieron loco Moderno Exótico Y moralista Llegué a sentirme rodeado De asesinos Y de maricas Viva el rock Chicos Que la gente Se nos mete por el culo Mientras nosotros bailamos Y se garchan A nuestra madre Y encadenan A nuestro padre Arriba chicos Viva el rock Que todo va para adelante El hospicio se espera Adelante Que el hospicio se abre Como una compuerta inmensa De odio y desilusión Para esperarte Chaval Chavala Ten cuidado Con el oso polar Que te comerá el corazón Ten cuidado Que esa que baila contigo Puede ser tu madre feroz Ten cuidado Chavala El hogar no es tan malo A veces Es mejor el matrimonio Que el hospicio Algunas porquerías Se permiten Todavía Más que en la cárcel Viva el rock Doctor Viva la droga Que el veneno Mientras bailamos Nos entra por el culo Estar encadenado Ya no le importa a nadie Le dije Ya todos sabemos Que no es posible vivir Sin alguna que otra cadenita Pero entiendo Que está bien Que alguien se pregunte Cuáles son las cadenas Que se harán carne En él Hoy no la entendí bien Pero se me ocurre pensar Que lo que nos toca Vivir en esta época Es una carrera sin obstáculos El que vive más Llega más lejos Eso es todo A cada cual Le dije Le tocará el odio Que ha practicado Ah, en ese sentido Yo estoy salvado Porque fui el peor No es otra cosa Que la consulten Con el psicoanalista Empiecen a trabajar Un poquito En su salud mental Que ya se lo venimos Advirtiendo De hace mucho tiempo Así que Feliz comienzo de semana Y si no es feliz Adiós 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 Un abrazo Chao 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 Couple CC por Antarctica Films Argentina